Un acontecimiento que promete ser histórico se anuncia para mañana, cuando en horas del mediodía se proclame en la cabecera municipal de San Pablo, el primer territorio campesino agroalimentario. Con el fin de protegerlo fundamentalmente de la amenaza de la gran minería, ya que en este norte de Nariño hay cuatro títulos mineros y 32 títulos de exploración. De tal manera que si dejamos que eso avance, destruirían toda la riqueza que tiene ese norte de Nariño, en agua, en agricultura, en cultura, y por eso hemos decidido organizarnos en esta figura territorial. El vocero de la iniciativa tomada por la población rural, definió lo que considera será la figura territorial. En esos territorios, en los territorios campesinos, debe ser la gente, los campesinos y campesinas, los que tengamos la autoridad y el gobierno. No es que estemos en contra del otro gobierno establecido, va a ser un complemento, pero sí haciendo valer nuestros derechos, que también lo estamos peleando a nivel constitucional.